Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo muera, sé que tendrás que llorar. Ay, llorar, miramos que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que le comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y después me dijo un abriero que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que le comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Otra, otra, otra!